Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Mi amor por Nacional creo que empezó desde antes de nacer porque mi mamá me contaba que cada vez, cuando estaban embarazos, que yo le saltaba mi mamá cuando estábamos ganando la primer Libertadores me cuenta pues que celebró en la 70 horrible con mi papá entonces como que desde ahí empecé y mi papá pues ya crecí y me empezó a llevar al estadio desde muy chiquitica Yo soy una mujer muy independiente Aparte de ser barrista, hincha de Nacional, hago de todo, hago de todo, de todo, de todo tengo mi propia tienda virtual, es algo que llevo hace muchos años Hago ropa, trabajo como mesera, también le ayudo a muchas amigas que tienen marcas en sus almacenes La labor social que yo he venido realizando en mi barrio ha sido pues muy chévere porque ha sido con la colaboración de la comunidad todas las personas cercanas a mi barrio siempre me han apoyado en pintar los murales pintamos los murales, hemos hecho eventos hice un evento súper grande hace algunos años que estuvieron Chicho y Aristia aquí y fue algo gigante porque el barrio jamás se imaginaba que iban a estar aquí hicimos un torneo de fútbol, realizamos con los niños, nos encanta que bailen Empecé en la barra, iba sola primero porque me volaba, me volaba para sur me regalaron una boleta de preferencia y yo la revendía y compraba dos para poder ir a sur con otra amiguita Yo de ser barrista, mujer barrista, llevo más de 10 años, no ha sido como fácil pero aún así he tenido el aguante más grande del mundo siempre he viajado, he viajado en Colombia pues a algunas ciudades en otros países solamente he podido salir a Perú y a Ecuador fue cuando estuvimos para ganar la Libertadores, hace un año prácticamente ya Yo pertenezco al Combo de la Floresta y nosotros ahí tenemos un pequeño grupo de mujeres que nos hacemos llamar la tía abajo, somos mujeres con mucho aguante, muchísimo aguante siempre estamos presentes, amamos el equipo, lloramos, sufrimos de todo Entonces vamos a tratar el tema de la Navidad Ardolaga hoy porque ya hicimos la primer visita, que fuimos al Picacho pues ya analizamos todo el terreno La labor que yo he desempeñado en la barra durante más de 10 años ha sido la Navidad Ardolaga es algo que hacemos todas las navidades en diciembre y siempre buscamos como los barrios más vulnerables de Medellín Cuando nos paramos sobre tenemos que tener ya todas las boletas vendidas en otros barrios posibles candidatos a la Navidad Ardolaga Las mujeres siempre colaboramos en todo este tema hacemos rifas, vendemos cositas, conseguimos los regalos o sea, es una labor súper súper chévere y siempre es con los niños El papel de la mujer pues en la barra aún está un poquito, es mínimo pero estamos trabajando en eso porque obviamente como mujeres tenemos mucho aguante obviamente estamos ahí siempre, queremos al equipo, lo amamos de corazón cantamos, lloramos, sufrimos, igual que los hombres Sonrían, sonrían, niñas, la cámara Toda mi vida está relacionada con Nacional, todo gira Nacional en lo que trabajo, en lo que vendo Soy del verde, soy feliz Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos